Vamos a dar un respiro, un aire fresco, un aire cultural a la audiencia. Le damos la bienvenida a Federico Serizola, nuestro columnista del Aguante Cultural. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estén? ¿Cómo les va? Muy buen día para todo el mundo. Bueno, qué mañana, ¿eh? Si me permite, señor director, quiero hacerle un expreso agradecimiento al señor Federico Serizola por la invitación a ver esta obra el sábado, el sábado pasado. Ah, sí, sí, sí. Arsénico, la verdad, si la vuelven a pasar es impresionantemente divertida. La verdad que estuvo buenísima y no tuvo de precio. Excelente, gracias, Fede. Sí, sí, hermoso, hermoso. Así que sí, seguro vuelven y ya estaremos contando. Muchas actividades para este fin de semana, como siempre Tucumán explota de cultura, de arte, de movimientos, de movidas, como por ejemplo lo que va a suceder hoy jueves 7 porque empieza un gran movimiento que es Mujeres en Foco. Y ahí estamos viendo alguna de esas Mujeres en Foco. Muchas actividades por el Día de la Mujer en conmemoración a este día, este fin de semana. Y bueno, esto está organizado por la municipalidad, por supuesto. La municipalidad de San Miguel de Tucumán va a ser en el Teatro Rosita Ávila. Estos dos o tres días de encuentros donde hay talleres, seminarios, obras de teatro, exposiciones. Así que bueno, ustedes pueden acercarse al teatro y pedir o ver en las redes, por supuesto, y ver toda la cartelera. Mujeres en Foco va a ser en el Teatro Rosita Ávila. Y hoy a las cinco de la tarde, por ejemplo, va a haber talleres de arte, de actuación, de danza contemporánea, talleres literarios. Y a las 19.30 horas, hoy también en el Teatro Rosita Ávila, vamos a tener la charla Mujeres en la Cultura. Una charla que ahí estamos viendo, por ejemplo, a Lupe Valenzuela, a Caro Bloise. Bueno, destacadas mujeres del medio cultural de Tucumán. Abajo estamos viendo a Sofi Zaidán, Leandra Rodríguez, que también van a estar a cargo de otras charlas en el día de mañana. Así que bueno, es muy vasta la programación de Mujeres en Foco. Ustedes pueden encontrar todo en las redes del Teatro Rosita Ávila, de la Municipalidad, a llegarse por el teatro. Pero hay muchísimas actividades con entrada libre y gratuita en esta conmemoración de las mujeres en su día. Les cuento además que esta noche jueves llega jueves de Impro a cargo de Cuatro Quesos, como siempre del Grupo Cuatro Quesos. Ahí estamos viendo imágenes de los chicos. Ya me gusta ahí. Ya con esta imagen ya me gusta. Sí. Los espectáculos de Impro tienen ese qué sé yo. Ah, bueno, sí. Sí, son muy divertidos. Ahí vemos a Guillermo Katz, entre otros. La musicalización va a estar a cargo de Lole Navarro. Muchos invitados. Matías Vega va a conducir en esta oportunidad. Así que esta noche, desde las 21 horas, en la Marabar, la Impro, jueves de Impro de los Cuatro Quesos. Vamos al día de mañana, viernes 8, Día de la Mujer, como decíamos, estamos en esta jornada de concientización, de celebración, de lucha también. Así que bueno, les cuento que, en primer lugar, en Tafi Viejo, desde las 19 horas, vamos a tener una jornada de zumbatón, feria gastronómica, música. Una gran jornada en Tafi Viejo y esto va a ser en la avenida Jaldo y Alfonsín. Miren qué esquina, ¿no? Qué esquina, ¿no? Avenida Jaldo y Alfonsín, ahí en Tafi Viejo, para disfrutar de muchísimas actividades al aire libre, feria, clases de zumba, con entrada libre y gratuita, por supuesto. Así que todos los taficinos tienen ahí un lugar y un punto de encuentro mañana, 8 de marzo. Les cuento, además, que mañana, 22 horas, llega a Città, Ladies Night. Ladies Night es un espectáculo de la teoría del Gran Ja, es un varieté, este grupo que tiene tantos espectáculos en Tucumán. Ahí vemos a Benjamita Nure, Natalia Yapura, Cintia Bulba, Ramiro Maturana. Un espectáculo divertido, con música, canciones, muchísimo humor. Mañana, viernes 8, Ladies Night, un gran varieté en Città, Abasto de Cultura, ahí en el barrio del Abasto. Como les decía recién, Mujeres en Foco también tiene su espectáculo. En este caso, Lola Mora, Un Ángel Audaz. Ahí estamos viendo una imagen. Esto va a ser mañana, a las 22 horas, en el Teatro Rosita Ávila, por supuesto. ¡Qué cartelera que tienen para el Día de la Mujer! Es impresionante las actividades de la Municipalidad. La verdad que muy buenas con charlas. Mañana también vamos a estar seguramente en la Plaza Independencia con eso. Sí. Y con talleres, de todo, ¿no? De todo, de todo a cargo de la Municipalidad y de diferentes espacios. Así que, bueno, mañana, 10 de la noche, vamos a tener entonces Lola Mora, Un Ángel Audaz, una hermosísima obra de teatro en el Teatro Rosita Ávila, en este circuito, en este ciclo que es Mujeres en Foco. La dirección es de Leandra Rodríguez, una obra que viene desde Buenos Aires. No se la pueden perder. El 6, vamos a Los Juan. Mañana, viernes 8, 22 horas, llega a Lo de la Paliza, este dúo Los Juan. Los Juan, ustedes saben, son Fernando de la Orden, Miguel Marengo. Ahí estamos viendo un videoclip de los chicos. Este dúo que hace una música hermosa, melódica, pop, lírico, un pop lírico. Ahí vemos a Fernando de la Orden, Miguel Marengo. Van a estar también ellos sumándose a las diferentes agendas por el Día de la Mujer. En este caso va a ser a las 10 de la noche, en Lo de la Paliza, acá en La Prida, al 100, en el centro. Bueno, Los Juan siempre vienen a un show de calidad, de excelencia, con muchísimas baladas, temas de rock nacional, temas italianos. Así que bueno, hermoso para ir a disfrutar de Los Juan. Este dúo que hace tantos años trabaja en Tucumán, Miguel Marengo, Fernando de la Orden. Qué talentosos. Muy talentosos los dos. Eso va a ser mañana, viernes 8, a las 10 de la noche, en Lo de la Paliza. Les cuento además, para ir terminando este día viernes, que a más 40 bike, un hermoso espacio en el Cadillal, un clásico del Cadillal, va a llegar Esteban Mirabella, regalando también todas sus baladas y música romántica, sumándose al Día de la Mujer. Esto va a ser mañana, desde las 10 de la noche, en Más 40 Bike, en el Cadillal. Vamos al sábado 9, si les parece. El sábado 9, en primer lugar, les cuento que tenemos el Jardín Entrelazado. Este es un hermoso espacio, como estamos viendo, el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, el MUNT. Y acá vamos a tener el Jardín Entrelazado desde las 16 horas. Una gran actividad con videos de las mujeres en la historia, con talleres de bordado, con un ritual para no olvidar amarme, y tantas actividades que va a haber en el MUNT el sábado a la tarde, por supuesto, en conmemoración del Día de la Mujer. Esto va a ser desde las 16 horas. Va a estar Cecilia Villafuente, el grupo La Colectiva, va a haber música en vivo. Así que, bueno, la verdad que grandes experiencias artísticas y sensoriales para ver desde las 4 de la tarde, este sábado, en el Museo de la Universidad en San Martín al 1500. Bien. Les cuento además que llega también a cargo de la municipalidad el Patio del Encuentro. El Patio del Encuentro va a ser una merienda también por el Día de la Mujer, donde va a haber música, arte grupal, donde va a haber charlas, talleres. Esto va a ser en la Casa de la Cultura de la Municipalidad, como todos saben, ahí en el Parque 9 de Julio. Desde las 18 horas, entonces, el Patio de la Cultura va a estar regalándonos la merienda por el Día de la Mujer en la Casa de la Cultura. Muchísimas actividades, grandes cantantes, grandes artistas. Así que, hermoso, la verdad, hermoso. Les cuento que llega el teatro, por supuesto, también el día sábado. A las 21 horas, a la Sociedad Francesa, ahí en San Juan, al 700, llega La Lechera. Es un placer hablar de esta obra. La Lechera es una obra escrita y dirigida por Carlos Correa. Las actuaciones son de Fernando Godoy, de Martín Lombardelli, de Gustavo Núñez, Alejo García también en la música. La Lechera es una obra que viene recorriendo largos años en Tucumán. Es una gran obra, muy premiada. También se ha hecho muchísimo en Buenos Aires. Así que, La Lechera, 21 horas, el día sábado, en la Sociedad Francesa San Juan 751. Única función, no se pierdan La Lechera este sábado a las 9 de la noche. Ahí estábamos viendo una imagen. Ahí está Fer Godoy, Martín Lombardelli, de esta hermosísima obra, La Lechera, el sábado 9 de la noche. Les cuento, además, que llegan Mujeres al Poder, novena edición, Influencers, se llama. Ahí estamos viendo todas las mujeres. Larissa Gabrielov, Zulema Ponce. Me encanta. Miren lo que es eso. Miren si no se va a reír con ese espectáculo. Un espectáculo de stand-up a cargo del grupo Tucson Comedy. La dirección es, como siempre, de Gustavo Delgado. Y esto va a ser a las 22 horas en el Teatro Municipal Rosita Ávila, Mujeres al Poder 9. Miren lo que es esa cartelera de mujeres. Vayan que la van a pasar muy, pero muy bien. Les cuento, para ir terminando este sábado, que llega Festuca. Festuca es este grupo, este trío de talentosos músicos y cantantes de Tucumán que van a llegar el sábado a las 10 de la noche a Città Abasto de Cultura haciendo tributo de la mejor música de los 80 y los 90. Esa música que amamos todos y todas, 80, 90, a cargo de Festuca. Este grupo que se las trae. Yo estuve escuchando y la verdad que son maravillosos. Para terminar el día sábado, les cuento que llega el Carnaval de los Pueblos una vez más. Y esto va a ser en el Palacio de los Deportes. De 19 a 23 horas llega la Feria de Colectividades el Carnaval de los Pueblos a cargo de la Municipalidad, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Pero acá estamos viendo ya una foto de lo que es el coleccionismo en el día domingo. Vamos al día domingo. Les cuento que el domingo 10 llega esta Feria de Coleccionismo en la UTN desde las 17 horas. Así que todos los amantes y las amantes del coleccionismo tienen acá una oportunidad para ir a disfrutar de esta feria maravillosa. Además, cada media hora va a haber un sorteo. No hay que comprar número, nada. Cada media hora un sorteo. Bueno, muy bien. Nos hemos pasado bastante ya. Están ahí los compañeros de la Gaceta Central. Gracias, Federico Cerizola. Muchas gracias. Gracias.